Saludos, estimados. Yo no sé a qué ladrón ministro, ladrón ministro del régimen tirano, Nicolás Maduro, hay que reclamar este tipo de acciones que lo que puede traer consecuencias graves hasta tragedias. De todas maneras, voy a mencionar a los que deberían estar encargados de estas obras de infraestructura. Puede ser Néstor Reverol, puede ser Ramón Celestino Velázquez o puede ser Raúl Alfonso Paredes. Cada uno tiene un cargo distinto, pero tienen hasta dos ministerios. Bueno, esto que está sucediendo, uno, las primeras imágenes pertenecen a la carretera Larazulia, ahí cerquitica del peaje El Venado. Estas imágenes son esas que estoy mencionando. Larazulia cerca al peaje El Venado. Ustedes se imaginan de noche un carro a 80 kilómetros por hora cuando pase por allí sin ver eso y ojalá que no llueva, porque si llueve, ustedes saben las magnitudes de esa situación. Eso que estén ahí es aterrador saber de que los inútiles, incapaces e ineptos de este régimen son capaces de esa situación. Por otra parte, ahora nos vamos para Varinas Apure en Puerto de Nutrias. Todavía eso está así. Esta cuerda irresponsable es locos.